Que bien, y en este vídeo vamos a ver qué diferentes tarjetas y para qué puedes utilizar cada una de ellas, ¿vale? Como vemos aquí, puedes entrar tú también a revolute.com barra cards Que en personal vas a tarjetas, ¿vale? Y encontramos una información bastante amplia, pero bueno, yo te la voy a resumir Las tarjetas pueden ser de tres maneras, básicamente, ¿vale? Pueden ser físicas, que es como la que tengo yo aquí de Revolut, ¿vale? Que yo, ¿para qué la vas a sacar? Pues bueno, la verdad es que la uso para hacer compras aquí en mi país Pero sobre todo si vas a viajar, vas a poder sacar de los cajeros extranjeros dinero a muy baja comisión Incluso en algunos cajeros, eso tienes que mirar bien, que sean visa, ¿vale? Los cajeros, y bueno, infórmate por internet a ver en qué cajeros de ese país puedes sacar con Revolut sin apenas comisión Y también para pagar en todos los sitios, porque quizás de tu país te puede dar algún problema al pagar en el extranjero Pero con Revolut yo jamás he tenido problemas, así que para eso utilizo Para los pagos, en las tiendas aquí o en el extranjero Para el extranjero, 100% Para el día a día tuyo, pues quizás no te hace falta, ¿vale? Pero para eso tenemos, por otra parte, las virtuales y las desechables ¿Vale? Y aparte de eso, las físicas también tienen un plan Vamos a ir a ver qué planes tienen, pero mejor vamos al app porque me gusta más cómo enseñan la información Así que nada, venimos aquí, ¿vale? A nuestro Revolut Y una vez aquí, estando en nuestra aplicación de Revolut, vamos a ir aquí arriba a la izquierda Donde debería estar nuestro perfil Y aquí me dice que mi plan es estándar, ¿vale? Que no pago nada, pero mira, vamos a clicar ahí Y vamos a ver el plan estándar de las tarjetas Tiene, de la tarjeta física estamos hablando todavía, ¿vale? Por ejemplo, retiradas en cajeros hasta 200€ Cambios de divisas hasta 1000€ Y clicamos en ello, vamos a ver más información Yo voy a ir por encima para no alargar el vídeo, ¿vale? Vemos que tiene, pues inversiones en comisiones Una inversión sin comisiones Y programa de finalización Red Points Que yo ya tengo 3400€ Que te explicaba en otro vídeo que son los Red Points Tampoco me voy a meter en ello ahora Y aquí, como ves, me dice prueba Premium dos meses gratis Pero da igual, vamos a ir aquí a mejorar plan Le damos aquí y ya tenemos diferentes planes Aparte del estándar que acabamos de ver Existe el Plus, el Premium, el Metal y el Ultra, ¿vale? Siendo el más barato el Plus Y clicamos ahí el Plus Vemos que nos costaría 4€ al mes ¿Y qué beneficios tiene? Pues en funcionalidades, pues tienes cuentas de Revolut Hasta dos cuentas para menores Protección de compras hasta 1000€ en fraudes O robadas o dañadas, ¿vale? TTC Protección a entradas y eventos Bueno, leemos todo También puedes personalizar tu tarjeta Es decir, esta es una común de Revolut Pero yo si quiero poner aquí mi nombre O un logo o lo que quiera yo Algún dibujito Pues podría hacer con el Plus Con 4€ al mes, creo que eran Y un Red Points por cada 10€ Y asistencia prioritaria Pues en caso de que tengas problemas Retirar 200€ al mes Bueno, aquí vemos todo eso El Premium Vamos a ir al Premium Que tenemos dos meses gratis No sé, me están dando a mí Dos meses gratis Después ya 9€ Que lo podríamos dar de baja Pero de momento no lo quiero utilizar Y aquí incluido con Premium Tenemos a NordVPN A suscripción a Freeletics Suscripción a Tinder Plus A Pixar Pro, ¿vale? O sea, tenemos parte de más ventajas Tenemos Nos incluye esto con el Premium, ¿vale? Y pues aquí ya vemos más funcionalidades Comisiones reducidas para criptomonedas Pues si andas en criptomonedas Que también te explicaba en otro vídeo Cómo comprar criptomonedas desde Revolut Etc, etc, etc Vale, vamos al Metal Que ya serían, ¿vale? 16€ al mes Y aquí te incluyen más cosas Aún más de lo que ya teníamos No voy a meterme mucho Y en el Ultra, ¿vale? El Ultra, que ya son 55€ al mes Esto es para los que viajáis mucho ¿Por qué? Vale, aparte de que tenemos más cosas ¿Vale? Aquí que nos meten Tenemos acceso ilimitado a salas VIP ¿Vale? De más de 1.000 aeropuertos 1.000 salas de aeropuertos Es decir, si estás viajando Todo, cada dos por tres Pues te coges este plan Y tienes acceso a descansar en los aeropuertos Después, reembolso hasta 5.000€ Por vuelos, tres alojamientos que canceles Vale, tienes que leer los condiciones No será, ah, cancelo y ya está Y me devuelven No, tendrás sus condiciones Pero, en caso de que tengas que cancelar Aquí dice, por cualquier motivo Pues te van a devolver hasta 5.000€ Tarjeta bañada en platino Bueno, ya esto es una pijada, ¿no? Pues yo, en mi opinión Oten tu exclusiva tarjeta en Ultra Con entrega urgente gratis Y bañada en platino Vale, tercero Regalo bienvenida de 10.000 red points Cashback del 1.2 con el Pro Sin límite de recompensa Bueno, esto me parece ya Tres gigas de datos móviles internacionales al mes O sea, si vas fuera Tienes hasta internet con estos 55 euros al mes O sea, ya te digo que es Para los que viajan mucho Porque también tienes aquí Transferencias internacionales Retirar sin comisiones Bueno, un montón de cosas, ¿vale? Estos son los planes que tenemos Vale, después de toda esta información Ahora vamos a ver Si volvemos al menú principal Ahora vamos a ver aquí en el apartado Dice tarjetas, ¿vale? Y aquí las tarjetas Tengo la estándar Que sería la física Que esa ya hemos hablado Y de los planes Pero ahora vamos a ver Tenemos tanto una tarjeta desechable Como aquí Bueno, pone pagos online Pero esto sería una tarjeta de crédito virtual Para usar una tarjeta desechable ¿Y en qué casos? Pues en los casos van a ser En aquellos comercios Que quizás Voy a hacer un pago Y directamente Después de realizar el pago Quiero destruir la tarjeta Para que no me cobren más ¿Vale? Porque quizás no me fío O quizás solo quiero utilizar En esa tienda una vez Y ya nunca jamás O que por lo menos No tengan ese contacto mío Para tarjeta Por si me puedan robar Y ya el pagos online ¿Vale? Pues si te quieres evitar La tarjeta física Pues puedes utilizar Una tarjeta virtual Que vas a tener Por ejemplo Si clico ahí Vale, aquí no estáis viendo Pero aquí está Mi tarjeta virtual Donde dice pagos online Que si le doy ahí Voy a poder ver Todos los datos De esta tarjeta virtual Para realizar cualquier pago online Aún así Siempre puedo bloquearlo Si clico ahí Está bloqueada ya ¿Vale? O sea, ya nadie me va a poder Cobrar de esta tarjeta Si tengo puesto En alguna suscripción Pues ya no me van a poder cobrar Y clicándolo de nuevo ahí Pues lo voy a descongelar De nuevo Y la desechable Igual Si le damos aquí a añadir Podemos crear Tantas tarjetas Virtuales y desechables Que queramos Pero vamos Si le damos a la virtual Clicamos ahí Simplemente clicando Le das a pedir una tarjeta virtual Y ya te crea al instante ¿Vale? Y te aparecen todos los datos Para pagar Y la desechable Lo mismo Clicamos ahí Y le damos a pedir Virtual tarjeta desechable gratis Y ya estaría Y ya tenéis los vídeos De cómo utilizar Una tarjeta virtual Y los habré puesto Ahí arriba Así que mira Cómo se utilizaría Una tarjeta virtual Y una desechable Porque la física Pues es como una tarjeta normal Ya os he dicho Que pagas los datáfonos ETC Así que esto ha sido todo Muchas gracias por ver el vídeo Aquí como veis También hay una tarjeta De crédito ¿Vale? Que es diferente a la de débito Que la de débito Es la que tengo yo También te explicaré En otro vídeo Y pues nada Si tienes algún comentario Me lo escribes Alguna duda Y da like Suscríbete Y nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! Adiós